¡Ey, buenas tardes! ¡Ey, Radgan! Nuevo parkour de Margooty12 ¿Qué dice? Para XXT Irrgan Mamá, en el cole me han despistado Niño, que esta no es tu casa Con el Trophy Track ¡Uy, el Trophy Track! Tú, el Trophy Track Nada como empezar la mañana con un chiste tan malo, de verdad El Trophy Track, tío Uno de mis coches favoritos de GTA El Trophy Track, ¿eh? Sí, sí, tú no lo tienes, ¿no? Personalizado No lo sé, diría que no Vale, si no lo tienes personalizado, me lo pongo sin personalizar ¿Vale? Pero... ¿Pero qué? ¿No te doy problemas? Aquí lo tengo yo, no, no, me lo pongo sin personalizar Venga Madre mía Hay un montón, ¿eh? Tú a la T Trophy Track Confirmar, 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 confirmar ¿Vale? Me voy a quitar la indumentaria también Me voy a poner Fueguito loco Así ¿Vale? ¡Listo! ¡Fueguito loco! ¡Fueguito! ¡Que me gusta mucho el fueguito! ¡Fueguito loco! ¡Fueguito! ¡Que me gusta mucho! Brass Gun 8 Bueno, vamos a ver qué tal se lo da con este coche ¡Por el culo de la... Yo últimamente estoy bastante intratable con los vehículos La verdad es que sí Sí, sí, sí Vamos a darle cañita Con el Trophy Track Amigos Un poco el volumen Pero quítate Inútil En medio Vale A ver Si lo escucháis bajo o algo Me decís Vamos Fargan Farganchito Estoy, estoy ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Te escucho, te escucho Te estoy esperando porque digo No voy a estar en el demonio Uy, un paseo por la ciudad, eh Sí Eso te iba a decir Paseíto por la ciudad De primeras A la gente le encanta pasearnos, tío Parecemos muñeco nenuco A la gente nos pasea, tú Que flipas ¿A los nenuco nos pasea la gente? Claro, a los muñecos Uy, voy a empezar Empieza volcado, eh Empiezo, empiezo Empiezo regular Es que voy borracho Ostras, cuidado aquí, eh Cuidado aquí, cuidado aquí Oh Cuidado, cuidado Te lo he dicho, te lo he dicho Tranqui, tranqui Esperes Tranqui, tranqui Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Espérate Voy a tirar los misiles Cuando pueda Bueno, aquí Ya no tiro los misiles Hostias Me he quedado pillado aquí, tío Vale, dale Pásame por encima Pásame por encima ¿Puedes? Sí Hostia, bueno Así me has ayudado tú Te ha ayudado a irte a la verga Más o menos No Cómo he muerto Cómo he muerto desde tan cerca Joder Se me ha liado, eh El Trophy Track, tú Qué mierda de coche Espera, espera Te empujo, te empujo Voy a intentar ayudarte Porque soy tu compañero, tío Soy tu amigo A ver, joder, tío Espérate Dame una empujoncita Vamos Buenísima Vamos Yo creo que hay que hacerlo Más rápido que flojo, eh Rápido, rápido No 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 Espera, espera, espera No, no Espérate tú Espérate tú Que yo tengo Tengo el poder Oh, buenísima Dale otra Dale otra Braster Braster No, no No Que asco De verdad El Trophy Track Tío Yo podía ayudarte, tío No, no No, no No, no Vale Es como hay que ir Hay que ir rapidito Hay que ir Volar No, no me lo creo Rapidito No, no Pero se ha caído Se ha caído Se me ha caído Me he caído yo también, tío Espero, espero poder volver Empieza contigo Empieza contigo Yo creo que puedo volver aquí, eh No, no Yo creo que puedo volver Mira, mira Así Perfecto, ¿ves? Hostias El Trophy Lo tengo Vale Uy, el Trophy, eh El Trophy No, no, no Pero es complicater Cuidado muchísimo para atrás Es complicater, eh El Trophy Vale Vamos, tío Vale Vale, vale Estoy llegando Creo que tengo que ir un poquito más fuerte aquí Vale, sí Pero no te caigas No te caigas ahí Vale Vale Es mejor de uno en uno Si te caes ahí Yo te puedo ayudar No te preocupes Vale, perfecto Sí, sí, sí Sube, sube, sube Cuidado con ese Eso Vale, perfecto Buenísima, buenísima De verdad Somos auténticos Conductores Pero te he tirado sin querer, eh Porque te has puesto ahí en medio Qué rata eres, hijo Bueno, bueno, bueno Aquí esto está Está tan justo Está tan justo Que ha tenido que poner un Un plus Un plus para el salón, digo Vale Vale Y aquí dice que hay que dar la vuelta Ah Cuidado, cuidado Espera Me lo compré de oferta El coche por eso ha explotado Vale Vale Qué liada Qué liada Qué liadote Vale Ojo Buenísima Madre mía Auténticos conductores, eh De trophies De trophies De tripies Digo de trophies De tripies No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no No, no Al borde del punto, ¿verdad? No Al bordecito Sí Sí No, sí Sí Espérate, eh Espérate Dame un momentito Un respirito No más Tío, lo tenía Tío, lo tenía O sea, es que siempre igual No, no, no Un respirito, un respirito Siempre al punto, tío Siempre al punto Venga, va Pasa, pasa Pasa, pasa Pero Me vas a tener que dejar irme A mí primero Vale, tú Y tú dar la vuelta Ahí, perfecto Tío, tío, tío Pero vamos a ver La gente que está enfermita Creadores de carreras ¿Por qué nos ponen misiles cada dos por tres? Para que nos matemos, ¿no? Es que son mala gente Pero mira, mira Misil, venga Misil Vale, perfecto Te juro Os juro Que no he tocado el acelerador del coche Se ha acelerado ahí ¿Hay un turbo ahí o algo, tío? No, no, no ¿No hay un turbo? No Escúchame No he tocado el acelerador Y se me ha ido A Vamos a Cancún el coche, eh Vale Pero que me ha pasado Me ha pasado dos veces en ese Aquí se me ha caído el coche antes Tengo el punto aquí Tengo el punto aquí Lo estoy viendo Uy Choque frontal Lo tengo Lo tengo Choque frontal Aquí, tío Aquí no hay ningún turbo ni nada No, no, no No hay turbos No hay turbos, eh Se me ha acelerado el coche dos veces, tío Cuidado ahí al final Que se te puede liar, eh ¿Dónde? ¿Aquí? Sí El final Engaña Hostia Que mala perra, ¿no? El final es peligrosísimo Peligrosísimo Uy, 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 uy Lo tengo Joder Estos saltos Me dan un asquito Sí, sí Me dan bastante Chifilis Chifilis Marguti Marguti Está bien, eh La carrera Ay, 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 ay Vale, dale Y 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 dale Espérate Buah, se me ha liado Se me lió No, no, no Se me lió No se me lió Espérate 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 Uy Se me lió 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 Porque tenía que haber ido con más fuerza, tío Y he ido Más fuerza, Fargan Y he ido Aguante, aguante, Fargan Más fuerza, tío Era más fuerza, tío Se te lió Se te lió Ya, ya está Ya está Se me lió esta vaina Se te lió Hola, bebé Hola, bebé Se me lió, tío Se me lió Se me lió Se me lió la vaina La vaina loca, tío No, no, no Se te lió, tío La vaina loca, tío Pero Yo estoy aquí Aquí Para ayudarte Yo estoy aquí Aquí ¿Sabes? Estos dos puntos, tío Me he quedado Los dos puntos Literal Al borde del punto Sí, sí, sí Vale, con cuidadito Vale Vale Vale, perfecto Aquí están mis sueños Mis sueños se fueron a la verga Mis sueños se fueron a la verga Te intento ayudar Pero Es que es imposible de ahí Vale, vale Es imposible Nuestro amor No es imposible, Blaster El ayudarte Sí, digo Venga Es que o me paso O no llego O no llegas Tú hagas lo que hagas O te lo hagas La llevo ya La llevas, tío La llevo, pues Genial No, no te pases, tío No, no, no No, venga Yo si te pasa Te pego, eh Te doy Buenísima No he llegado Buenísima Es que o me paso No llego No hay No hay No hay punto medio, tío No hay punto medio No hay punto medio Vale, genial Lo he intentado Lo he intentado Yo Tío, tío Lo tenía ya Lo tenía ya Pero por qué Por qué me hace esto, tío La vida No sé, Fargan ¿Será que eres un desgracias? Pues sí, tío Por lo visto, sí Joder Porque no hay manera De llegar al punto Con una carrerilla ahí A tope, ¿no? Full Full velocidad Ahí, ahí Vale Terce a tope Ahí Vale, vale, vale Venga, por favor Este, este es el último Este es el último Espérate Se puede hacer la trampa, creo Mira, mira, mira Mira cómo estoy Mira cómo estoy haciendo esto No, pero prefiero hacerlo Prefiero, creo que puedo Vale, vale Inténtalo Me he pasado No 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 ¡Qué asco de coche! ¡Qué asco de coche! ¡Qué asco de coche! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Trofi, trofi mierda Troficaca Se puede hacer la guarra, eh ¿Se puede? Te lo digo Sí, sí, sí ¿Desde dónde? Se puede bastante fresca Inténtalo una vez más Venga Venga, por favor ¡De verdad! En el último, tío De verdad En el último ¿Qué pasa con ese último? El último es de la muerte Oye, no puede ser, tío Y todo porque No he ido con velocidad Al final, tío Venga, va ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que tú lo haces fenomenal Lo tienes Vale Vale, vale Voy a ir aquí Full HD, eh Voy a ir Sí, sí, sí Pero recto, eh Recto y erecto Pero si no llega Me ha pasado Vale, quieto Vale, vale Vale, eso, eso, eso Buenísima, Fargan ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te dejo de mirar un momento Te dejo de mirar un momento, tío Y te cuelas Te dejo de mirar un momento Y te me cuelas, tío No puede ser, Fargan No puede ser, tío Con lo bien que hemos empezado ¿Vale? ¿Vale? Nada, voy a ir a dos por hora, tío Se acabó Bueno, aquí no Pero luego voy a ir Literalmente a dos por hora ¿Por qué? Nada, nada Voy a ir a dos por hora Es lo que quieres ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Aquí me he torcido Aquí me he torcido Sin sentido Aquí Nada, voy a ir ¿O se te ha acelerado el coche? Se me ha acelerado Y se me ha ido para la derecha Ya está Tío, a mí Vale, buenísima, tío Ya está, ya está Se acabó esta vaina Se acabó esta vaina Denegado 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 ya el coche Ay, Dios mío Mira, yo he empezado bastante mal Y tú has seguido bastante mal Sí, sí, sí Increíble Nos hemos cambiado Los papeles con los coches Sí Los papeles del coche Eso sí, le he metido una paliza a la silla Braster Que ha sido terrible Ya, ya, la he huido ¿Cómo ha pillado la silla tú? La he huido, la he huido Sin tener culpa de nada Que la pobre estaba aquí Estaba durmiendo Cuando Fargan se pone agresivo Tú Estaba durmiendo la silla Estaba durmiendo Pero ¿Cuál es el mal que yo he hecho? ¿Cuál es el mal? ¿Qué mal hice yo? Ay, Fargan, Fargan Es que los parkour que son así De toca-pelotas, tío Terrible Terrible Y el partaco Hostia Hazlo más por culo Me la juego Pues porque soy un jugón, Fargan Vamos, tío Estoy subiendo Los 30 millones de De ruedas que hay aquí Vamos, tío Uy, uy, este picotito Lo tienes, máquina ¡Vamos! Genial, vamos A esto despacito, despacito Yepa Yepa, chavales Soy lorito Aquí sí que hay que ir rápido Yepa Vale Eh, con ojito, eh Con ojito, con ojito Con ojito Con ojito, con ojito Sabía yo, sabía yo Con ojito y con ojete Te dan por el culo Vale, yo me tiraría del tirón A pasar la otra plataforma Porque hay más posibilidades De que te quedes enganchado Que de que pases A la verga Genial, tú Vamos Te veo caer No, 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 no No, no, no Bueno, bueno, bueno Que recuperación Vale Esto ni en septiembre En el colegio, Farga ¿Qué colegio? Si tú no has sido nunca Ay, verdad, tío Me lo inventé Se ha falsificado La ESO La ESO, tú Vale Me he falsificado la ESO Llegué a ser rata Eh, ¿cómo has bajado aquí? Me he tirado para la derecha del todo O sea, para la izquierda, perdón Para la izquierda del todo ¿Cómo, cómo? Aquí Aquí Ahí, sin más Tírate y te cojo Ay, Dios mío Vale, te tengo Bebesita Tírate que te cojo Aquí giras y entras Parece que sí No Espérate, 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 espérate 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 Digo yo Uy, esto me huele Esto me huele fatalísimo Pero fatalísimo me huele, tú Se ve el turbito Se ve Fatal, fatal, fatal Y lo hemos Bueno, bueno Marguti Intento de troleo Number One Lo has intentado, Marguti Lo has intentado Ha estado muy bien Pero te hemos pillado Con las manos en la masa, tío Lo has intentado, Marguti Marguti Gutiérrez Lo has intentado Pero te salió mal, tío Porque tu turbo se ve Aprende algo Aprende a camuflarlo, tío Aprende algo, tío También los pillamos, eh Aprende algo, tío Hostia, que panzazo Me voy a pegar aquí Me cago en Dios Creo que hay que ir con más carrerilla Sí, sí Espartaco ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Hotia! ¡Hotia! ¿Y hay que quedarse de arriba? Sí Yo no sé ni cómo lo tengo, tío ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Ay! Encima de todo Hay plataforma Hay plataforma Sí, pero Joder con la plataforma, ¿no? Hostia Bueno, me he quedado La he dado un besito, tío ¡Ay! Vale, hay que ir con más carrerilla Pero hay plataforma Escucha, luego Luego Fargan No, hay un coche aquí, tío Espera, espera Quita, quita Quita, quita Ahí, ponte ahí Perfecto Hay una plataforma, ¿eh? Hay una plataforma Ahí, espera Te tengo que darle Vale Escucha, hay una plataforma En la que quedarte No te tienes que quedar En la esta, ¿eh? Eh, Partaco Ya, ya Lo sé, lo sé Pero es que hay un turbo De hecho, claro, claro No tienes que tocar el turbo Si tocas ese turbo Es la muerte, tío Ese turbo es la muerte Buenísima ¡No! ¡Sí, no! ¡No! ¡Sí, no! Aquí vengo yo Hostia, el turbo Hostia, el turbo Hostia, el turbo Vale, aquí estoy yo ¡Turbo, no, 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 no! Ah, pena, qué pena, qué pena, qué pena Vale, te espero aquí arriba, ¿eh? Vale No, creo que ahora voy sin fuerza ¿Quieres que te pare? No he cogido carrerilla Ha ido así a voleo En reiniciar y tirar para adelante Reinicia y tira Reinicia y tira Vale, ahí... ¡Frena! ¡Buenísima! No, no, me cago en el borde ¡No! Es que hay que frenar más tarde, ¿eh? Vale, yo te digo Hay que frenar aquí ¡Ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡No, cuidado! Vale, vale, vale Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes No Tu erces para tu izquierda Que yo te ayudo Espera, espera, espera No, 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 no Quieto Da igual, puedo hacer así ¿Por qué se me acelera el coche? Puedo hacer la croqueta, puedo hacer la croqueta ¿Pero lo has visto? ¿Lo has visto, tío? Se me acelera el coche muchísimo ¡Sí! Sí, pero que le he dado pa'lante Y me ha ido pa' atrás el coche Tío, estoy en la mierda, ¿eh? No sé si puedo recuperarlo, ¿eh? Espera, que voy Lo he recuperado, lo he recuperado Pues allá voy Vale, ¿lo tienes? Haz un poquito la croqueta Gira izquierda, derecha, izquierda, derecha Hasta que bajes Vale, ¿y qué hay que hacer aquí? Vale, ya está Gira hacia el otro lado, hacia mí Espera, espera, espera Que me pongo aquí Gira hacia mí Gracias, tío Vale, dale, tío Vale, vale, escucha, escucha, escucha Espérate No, no, no Te indico, te indico Que hay... ¿Está abierta o cerrada? No, no Sí, 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 sí No te creas que lo va a poner bien el mamón Vale, vale, quieto La veo, la veo Ahora mismo está cerrada Se va a abrir Mira, ahora mismo está abierta Ahora mismo va a abrirte del todo Vale, se está cerrando Pues 3, 2, 1 Ya, tírale, tírale, tírale ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero cómo te vas a ir? La rampa, la rampa La rampa me ha tirado ¿Cómo te ha tirado? Algo invisible No sé Me he chocado con algo En la rampa ¿Cómo? ¿Cómo? Está mal hecho Para esto Está mal hecho esto Vale, espera Hostia, que me vas a pisar el pollo tú Vale, a ver Espérate, espérate, espérate Vale Cerrada Me he chocado con la rampa, tío Abierta Hay algo en la rampa, eh Vale, con cuidado Vale, gira para tu izquierda Y lo tienes Para la derecha O para mi derecha Para mi derecha Vale, perfecto Vale, voy a salir, eh Mira, mira, mira Espera, espera Voy a salir, voy a salir Te indico Indícame Pero cuidado Porque en esta rampa hay algo, eh Vale Cerrado Abriéndose Vale, abierto Como me pasa otra vez Me cago en todo, eh Cerrado Ahora Vale, ahora sí lo ha hecho Vale, lo tienes, ¿no? Sí Perfecto Vale, te indico Ahora está cerrado Se está abriendo Abriendo del todo Se va a cerrar No me trolees, eh No me trolees, eh ¡Ya! Hijo de la grandísima perra No, vale No te quería trolear Escucha, escucha Me has troleado Me has troleado Escucha, pensaba que iba más rápido He calculado mal el timing de la apertura He calculado mal el timing Hijo de la grandísima Fíjate que se estaba abriendo Braster, 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 Braster Fíjate que se estaba abriendo Y te has chocado con medio Porque he calculado mal Me troleaste, uve, mendejo Braster, he calculado mal Espérate Bueno, dime, dime Venga, dime Espérate, espérate Se está cerrando Cerrado ¡Ya! ¡Sube! ¡Ya! Subo ¡No! Sí que es verdad Queda con algo Vale, vale Te ha dado, te ha dado Eso es lo que me ha pasado Me ha dado ¡Lol! Pero Marguti ¿Tú te crees, Marguti Que se puede hacer un parkour así, Marguti? ¿Eh, Marguti, tío? Vale, eso es lo que me ha pasado a mí Eso es lo que me ha pasado a mí Maruti, qué mal, eh Muy mal, Marguti Marguti, Marguti Te rajo, tío No me lo puedo creer Te rajo Te rajo por la mitad Marguti, tío Te voy a arrancar los pelos de la barba Es terrible, tío Es terrible este parkour Te voy a arrancar los pelos de la barba Es sufrimiento y suplicio a la vez, tío ¿Qué esperas de nosotros, Marguti? Vale, lo tienes, ¿no? Eh, partaco Sí Vale Prepárate y te digo Sí, venga Vale, se está abriendo ¡Ya! Abriendo completo No, espérate que se cierre Y... ¡Ya! Perfecto ¡Hostias, Fargan! Estoy bien, tranquilo Vale, vale Un poco mareado voy haciendo ese Pero bueno Sí, sí, ya te veo Ya te veo Un poco mareado, pero bien Ay, 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 ay ¡Uy, uy, uy! Cuidado, que eso salta, tú Eh, ya Bueno, eh Chicos, si sufrís epilepsia Es mejor que quitéis el parkour Antes de que empecéis a convulsionar, eh Os lo digo Porque yo estoy a puntito Puntito, 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 puntito De... De potar Epilepsia Bueno Daño cerebral ¿Cómo lo llevas? Por la epilepsia, creo Ah, pues yo no lo sé Vale No, 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 sigue, sigue Lo tienes Uy, con frenito y todo, eh Sí, mira lo que viene ahora No, 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 no No, pendejo No, esto es una mierda Marguti Te odio Ahora mismo te odio Marguti Te voy a arrancar los pelos Pero, pero, eh Pero gracias por el parkour, eh Gracias por el parkour Pero te voy a romper los pelos de la barba, tío Te lo arranco No, 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 no Tío, tío Es una castaña esto, eh Y no Y escucha Hay que hacer ocho Ay Nada, vamos los dos Te voy a chocar Vale, tú lo tienes, eh Bueno, lo tengo gracias a ti, eh De nada Lo tengo gracias a ti O sea, sin más Soy un buen compañero Sí, eso es verdad, tío Venga, hombre Hoy por lo menos Hoy por lo menos lo estás siendo, tío Hoy la verdad es que Me estoy sorprendiendo a mí mismo ¡Oh, no! ¡Eres el último! Bienvenido a mis sueños Por favor Creo que hay que hacerlo Con un poquito más de brío Del que lo hacemos nosotros, eh En plan de Bueno, sin pasarte, ¿sabes? Sí ¿Sabes, no? Ahí, perfecto Bueno, poco se habla de Poco se habla de la denegación Que se viene, eh De la denegación Que quiero hacerle a este hombre Poco se habla de la denegación Que se va a llevar, eh Es que para la derecha También es difícil De cojones, tío Mira, Fargan Si algo Uy, uy Voy a parar Voy a parar Voy a parar Para que Espera, espera Para que te caigas tú solo Bueno, bueno Voy a parar Para que te caigas tú sola, tío Ay, chicos Ay, en el borde, tío Chicos, chicos, chicos Bueno Aquí yo creo que deberíamos hacer una suciedad, tío Bueno, bueno Lo tengo Deberíamos Bueno, yo es que doy unas volteretas De verdad Doy unas volteretas Que esto es terrible Bueno, bueno Uy, el último me cago en el copón de bullas No, tienes que torcer antes En plan Es que caigo, caigo de boca Siempre, tío Mira, mira ¿Dónde? Yo, yo creo que más o menos Le he pillado el truco, eh Vale, me sirve No, me sirve No, me sirve Porque el coche se pone loco Loco, loco, loco Loco de atar Loco de atar Fargan Me he pasado Baster, ven, por favor No, tío, en el último siempre En el último siempre ¿Qué cojones, tío? Nos ha intentado trolear Nos ha puesto cosas rarísimas y chungas Le hacemos la trampa, tío Y ya está Pues sí, porque no hemos hecho ninguna trampa Y nosotros Es verdad Somos muy de trampas, tío ¿Qué trampas se puede hacer aquí? Pues pasar del parkour Y quitar la carrera Ay, 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 ay Estoy en el último, eh Estoy en el último, eh Estoy en el último Venga, venga, dale, dale ¿Qué puede salir mal? Todo ¡Lo tengo! ¿Qué máquina? Vale, mucha calma ahora Mucha calma porque me cago en todo lo que se me dé Si tú lo tienes Es que yo lo voy a tener también ahora Sí Ya sabes que cuando uno se lo pasa, se lo pasa al otro Pero cuidado Bueno, bueno Lo tenía, lo tenía No he fallado en la predicción Tengo el punto No he fallado en la predicción Pargan Lo tenía Pero mis sueños se han frustrado Sus sueños se frustraron al final, tío Algo le pasa al Trophy Track Algo le pasa que está como Django Desencadenado 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 ¿Vale? La última, Fargan ¿Vale? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Marguti! ¡Anda y bebete una Pepsi Y comete siete pizzas ¡Marguti! ¡Marguti, puerco! Que tuviste que hacer esto Este parkour Con los deditos llenos de grasita De la pizza ¿Eh? Por eso repala Por eso repala Por eso repala, tío Hay grasa de pizza Y Pepsi En el este Que lo tuviste Lo tuviste que llenar De aceitito ¿Eh? El mandito Ay, como tú te gustas Lo tienes, Fraster Lo tienes Lo tienes Ahí, chupando los joystick Marguti El último No lo pienses ¡Chupame el joystick Marguti! En el último En el último Que llevo así ya media hora, tío De último en último Y tiro porque me toca Porque Yo lo he hecho Si te sirve de consuelo Lo he hecho sin pensar He dicho Pum, pum, pum Y sin pensar Pum, pum, pum Venga, lo que he hecho yo Sin pensar O sea, no he pensado No he pensado en hacerlo bien o mal Mi papá y mi mamá son hermanos Estoy más guti Mira Mira cómo lo hago Mira cómo ¡Ole! No me ha salido, eh Mira que no me ha salido sin pensar No te has salido, eh Sin pensar No No te has salido Tengo que ser un poco Einstein, tío Para calcular la trayectoria De De ¿Has visto? ¿Has visto un poquito Un poquito de Einstein? En tu vida Ahí lo tienes Tienes la trayectoria ¿Vale? Ya está El último, el último El último Un poquito Un poquito de Einstein En tu vida ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Ya está Vamos, buenísima Ay, la madre que lo parió La madre que lo parió A Marguti Lo tienes, lo tienes Vamos Uy, Marguti Qué denegación Espérate, espérate Mira, Fargan No No, se te va a liar Soy una avioneta Mira como vuelo ¿Has cogido el punto? Claro que sí Mira Qué susto, tú Si el punto estaba detrás Ah, es verdad Había otro punto detrás Ah, es verdad Algo bien que ha hecho Marguti Tío Pensaba que solo estaba Este punto Y digo Ay, Dios mío No, no, no No, no, no Calla, si no No lo hubiera hecho Mirando por culo No hubiera hecho la avioneta ¡Eh, eh, 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 eh ¡Igurrón! ¡No! ¡Malguti! ¡Chúpame el joystick Lleno de grasita, tío De pizza De pizza Y además Además La pizza con pepperoni Tío, que eso sí que soy Con pepperoni Ya ves Y los bordes llenos de queso Como a él le gusta, tío Vale, estamos ahí Los bordes de la pizza Con queso, tío Como a él le gusta Vale, la meta Está abajo La meta está en una carretera Del tirón En una carretera Tú por un lado Yo por otro Espera, espera, espera A ver, a ver En la carretera está Espera Pero dentro de una casa No, no En una carretera Está en una carretera Vale Escúchame La meta Está Pay attention, please Al lado de la casa de Ah, vale Sí Al lado de la casa de Michael Vale Correcto Vale Ah Que no puedo pasar, tío Estoy falete Venga, va Una Dos Tres Es que ayer me comí Unas pizzas Unas pexis Hiperespacio Toma Caponata Escúchame Voy a caer justo Escúchame Yo no sé Si voy a morir O la tengo Fargo Que entro Te he visto entrar He dado la vuelta Boca abajo Ay, pensaba Marguti Que no íbamos a ser Capaces de hacer esto Pensaba Marguti, tío Tienes que tener Los deditos llenos De Teperón Y tú Tieto No No Ah, ah.